No me interesa, no me interesa si tengo diez días, una semana o un día, quiero que los pases conmigo. ¿Y si lo hago? Te prometo los mejores diez días de tu vida. Estoy metido en los mares de tu corazón y voy madando al contracorriente, hay marejada por la culpa de tu movimiento y no quiero salir. La luna solo se ilumina cuando bailas tú y el mar se agita como tu silueta. Yo temo que la noche se nos quede corta, acá me temes tú. No hay serenal, déjame pasear mis manos sobre tu cabeza. No hay serenal, vamos para adentro, vamos para que me quieras. Que parece que va a avanzar, parece que va a avanzar por tu cuerpo en calma. Yo quiero navegar por el mar de tu piel y poder contemplar cada parte de tu cuerpo. Ay, ay serenal, si tú supieras que la noche está buena, pa' acariciarte bajo la luna llena y suavemente toca tu piel morena y tu labio me quema en calma. No hay serenal, déjame pasear mis manos sobre tu cabeza. No hay serenal. No hay serenal. No hay serenal. Vamos para adentro, vamos para que me quieras. Porque parece que va a amanecer, parece que va a amanecer. Pon tu cuerpo en calma serenal. Ya, creo. La luna solo se ilumina cuando bailas tú y el mar se agita como tu silueta. Yo temo que la noche se nos quede corta Aquel tema es tú Te quiero así, esruendosa y délica Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende ya Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Tu amor me controla Me endulza, me encanta Eh, 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 eh Eh, 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 eh Soy el mejor Soy el mejor Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo crees Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Que tú y tus manos me sospechan los vecinos Mi mujer es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Dani y Eva pegaron por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. You know Aventura Hey, where you at? Like 12.30 in the morning Ay no, ay no, es que estoy atrapado en tráfico Estoy en un par de horas Shhh Ok, mamá Cuídate